Hola, ¿qué tal? Muy buen día a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las noticias que le publicamos en Mundo Hispánico por medio de nuestras redes sociales. Un saludo muy cordial en este jueves, ya casi llega el fin de semana. Y bueno, como siempre, noticia e información de mucho interés para nuestra comunidad latina. Hoy quiero hablarles de un caso muy peculiar que ocurrió esta semana aquí en el área metropolitana de Atlanta, Georgia. Se trata del arresto de un hombre, un padre de familia de origen guatemalteco que según la policía está acusado de violencia doméstica. ¿Cómo sucedieron los hechos? Bueno, resulta ser que la policía fue alertada de que adentro de una vivienda, un complejo de apartamentos de aquí del área de Doraville, había un acto de violencia doméstica. Mundo Hispánico fue testigo del momento en que la oficial llegó al lugar y tocó a la puerta de la familia. Posteriormente le permitieron el ingreso. Una vez adentro, la oficial, hasta donde sabemos, comenzó a interrogar por separado a ambas partes. En cuestión de minutos, la oficial tomó la decisión de arrestar al padre de familia. Mundo Hispánico captó en exclusiva el momento en que era trasladado a la patrulla. Y justamente detrás de ellos venía la esposa del hombre con un bebé en sus brazos. Y posteriormente también vino la hermana del sospechoso. Entre ambas trataron de convencer a la oficial para que no lo arrestara. Pero la uniformada tomó una decisión muy drástica y tuvo que decirle a la persona de que si no se retiraba del lugar, iba a arrestarla por obstrucción a la justicia. Peleando que soy del testigo que yo vivo ahí en esa renta. No están peleando. Ellos no están peleando y la policía se confundió y ella está tocando la puerta y la niña se asustó por la policía. Imagínate cómo está la niña ahorita, está temblando por el nervio. Es así, no es justo la policía tocando duro. Y nosotros no tenemos problema, pues. Dice la oficial que usted tiene que ser completamente honesta y decirle la verdad. Sí, yo soy la verdad porque yo sé la mente que yo vivo en ese apartamento. Que ellos, ellos que no están peleando, pues. ¿Ella le pegó? No, nada más estamos jugando. Sí, ellos no están peleando. Pero usted tiene golpes acá. No, es que el niño arrastró eso. Ma'am, tell her to go inside, please. Dice ella que tiene que irse para dentro. Si usted no está ayudando, dice que tiene que irse para dentro. Sí, porque es que la niña se asustó. Dice ella que si no se va para dentro en un minuto, la va a arrestar por obstrucción. Go. Ok, dile. Now. Ok. Vamos, adiós. Lo más curioso de este caso es que al interrogar a la mujer, ella aseguró que solamente estaban jugando, de que el hombre le había golpeado de esa manera, pero que así jugaban ellos. Cuando después de un momento se dio cuenta que la uniformada no le estaba creyendo nada de lo que le decía, no tuvo más remedio que aceptar de que efectivamente la había golpeado, pero le dijo que no quería que se lo llevaran ni levantar de cargos porque no sabía cómo iba a ser para sostener su hogar, ya que ambos, sus dos niños y ella dependían netamente de los ingresos económicos del hombre. A pesar de ello, la oficial le dijo que no iba a hacer caso a sus peticiones y que lo iba a arrestar. José Luis Méndez fue detenido en el acto y procesado. Fue detenido en el acto y trasladado a la prisión del condado de DeKalb, donde le negaron el derecho a salir bajo fianza. También enfrenta cargos por obstrucción a la justicia, ya que la policía asegura de que se opuso resistencia para cuando lo querían esposar. Sin embargo, al ver que la oficial estaba pidiendo refuerzos, él decidió cooperar y dejó de resistirse. Esa es la información que tenemos. Las autoridades nos dijeron a nosotros que casos como estos son más comunes de lo que se piensa y es que creen de que muchas mujeres prefieren someterse al maltrato, al abuso, ya que temen por su estatus migratorio. Pero la policía dejó en claro de que en circunstancias como esta, la situación legal de una persona no importa, ya que como víctimas tienen derecho. Sin embargo, este caso no sabemos cómo va a terminar al final de cuentas. Lo que sí es un hecho es que esta persona está acusada de violencia doméstica para fines de inmigración, un cargo como este es suficiente para que una persona sea expulsada del país. Vamos a ver en qué termina el caso de este joven guatemalteco. Y bueno, sigue en Sintonía de Mundo Hispánico, comparta este video como muchos otros videos que tenemos diariamente con noticias de interés para ustedes. Soy su amigo, su reportero Mario Guevara, como siempre a sus órdenes. Recuerde, lo vio primero aquí. Gracias. Gracias.